Totalmente, la verdad que muy emocionado de poder ver el canal, el progreso tecnológico que estuve viendo, estuve viendo algunos compañeros, excompañeros y amigos de Güemes. Y el progreso edilicio también, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que a la familia Núñez siempre estuvo a la par mía, viendo mis logros y todo eso. Es muy emotivo poder volver a estos lugares. Bueno, de aquel jovencito que jugaba con la cámara fotográfica al fotógrafo que hoy recibe un premio, ha pasado un tiempo, ¿no? Han pasado nueve años desde la última vez que levanté una cámara acá en Canal 4. Muy emotivo de poder volver, continuar con las capacitaciones, para mí ha sido fundamental. Marcó la diferencia y, bueno, fue como puliendo algunas cosas, ¿no? Que en lo estético, fotográfico, lo fui aprendiendo a través de los años. Bueno, ahora este premio ADEPA que vamos a mostrarlo ahí, ¿esto te lo dieron en el mes de diciembre? Esto fue, sí, el 15 de diciembre en Buenos Aires, en la Universidad UCEMA, de la Universidad de Economía. La verdad que me siento muy, es muy emotivo poder recibir, porque fue un premio a nivel nacional, en el cual participaron 750 trabajos, donde estaban los diarios más importantes del país. Y, bueno, en fotografía, la categoría fotografía poder haber participado y, bueno, haber ganado fue bastante emotivo para mí por el trabajo que se hace a diario a los que son fotógrafos o fotoperiodistas. O sea, no fue una foto realizada para ese evento, sino se selecciona entre las que fueron usadas en una nota periodística. Claro, son publicadas en un diario, se elige la nota y ellos ven cuál es el grado estético que se ha usado, cuál es el grado de innovación y de excelencia. Y, bueno, me tocó la premisión de... ¿Cuál fue esa nota? Fue en abril lo de ADEPA, lo de, perdón, lo de... lo de la JITAS. Ah, el temblor, digamos. No, 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 no. Fue la inundación. La inundación. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estuve trabajando cinco días con el diario El Tribuno, y donde vimos la problemática que pasaba la gente, el agua, lugares anegados, calles cortadas, el rescate de chicos. Entonces, fue, la verdad, un desastre sin precedentes, que me estaban comentando hace poco, que todavía siguen los problemas, así que fue muy, muy impresionante, ¿no?, poder haber estado ahí. Bueno, y la idea es contar todo a través de una... con una imagen, digamos, todo, hacerle sentir a la gente lo que se está viviendo. Exactamente. Eso es el principio en periodismo. En este caso, se premió a todo el trabajo que se vino haciendo sobre esos días, donde yo tengo imágenes de un rescate, donde utilicé técnicas fotográficas, de cenitales desde un dron, donde se hizo retratos de la gente, lo que sufría, lo que perdieron, las casas, la humildad. Y, bueno, lo que motivó a esto, estas imágenes, es que también la gente ha donado, ha donado muchas cosas, se movilizaron de diferentes escuelas, de todo el interior de la provincia, ¿no? Es muy loable de que a través de una imagen tan negativa de la que se vivió en esos momentos, de que pudo haber llegado donaciones, ¿no? No solo desde el gobernador, para abajo, digamos. Bien, y además, este no es el primer premio, ya es el tercero. Es el segundo premio de ADEPA. El primero había ganado por unas imágenes que había hecho de performance sobre la Ni Una Menos. Fueron unas imágenes que se utilizaron para la primera marcha que se hizo de Ni Una Menos en el país, donde se imprimieron remeras para Buenos Aires, donde se hicieron un montón de cuestiones emotivas que, bueno, que a través de una imagen puede transmitir, ¿no? Gracias. Gracias.